Música Suena el despertador, no tengo que trabajar Soleado, sábado, iré a comprar Salgo de mi habitación, tengo resaca de 10 Pero toco rumba, centro comercial Cuartas automáticas detrás Mil personas ve y unos posillos Pero solo hay una que llama mi atención Es la chica del vestido azul Coge el pasillo central, disimulo y voy a irse Dirige a la sección de la acción De la caja la miré, sugerí mi sonrío Fantasía de supermercado Miraré ofertas para ti Robaré cupones de descuento Y las mejores naranjas te conseguiré Música Suena el despertador, no tengo que trabajar Soleado, sábado, iré a comprar Salgo de mi habitación, tengo resaca de 10 Pero toco rumba, centro comercial Cuartas automáticas detrás Mil personas ve y unos posillos Pero solo hay una que llama mi atención Es la chica del vestido azul Música 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 Música